Hace unas semanas amanecimos con la noticia de que Turquía cambiaba su nombre y que, por tanto, iba a dejar de llamarse Turquía. Seguro que muchos de vosotros ya habíais leído esta noticia, pero otros quizá os estáis enterando ahora. Así que si queréis saber cuál es el nuevo nombre y el motivo del cambio, pues quedaros a ver el vídeo. Desde el 2 de junio del 2022 Turquía ha pasado a conocerse internacionalmente con el nombre de Turquía, que es el nombre de Turquía en turco, en su idioma. El gobierno turco pidió oficialmente a la ONU que se reconociera este cambio y fue aceptado, ya que los países tienen libertad para poder elegir el nombre con el que son conocidos. Y según fuentes del gobierno turco, la palabra Turquía es la mejor expresión y representación de la cultura, la civilización y los valores del pueblo turco. La palabra en sí se puede dividir en dos partes. Por un lado tendríamos turk, que ya aparecía en las inscripciones de Orjón en Mongolia, que algún día os hablaré de ellas, que datan del siglo VIII, y viene a significar fuerte en un turco muy antiguo. Es la manera en la que se designa a los habitantes de Turquía y de otros pueblos turcos. Y por otro lado tendríamos el sufijo ie, que significa perteneciente a, relacionado con, propietario de... Hasta aquí bien, pero en sí, ¿cuál es el motivo de este cambio? ¿Y qué de malo tiene la palabra Turquía? Pues en realidad nada, porque en español la palabra es bastante parecida al nombre original Turquía, Turquie. El problema, como estaréis pensando, viene del inglés. Como muchísimos ya sabréis, la palabra pavo y la palabra Turquía se dicen de la misma manera en inglés que es Turquía. Es más, si buscamos en el diccionario de Cambridge la palabra Turquía, la primera acepción es para pavo animal, la segunda acepción es para carne de pavo y ya la tercera, en tercer lugar, se habla del país. Y por si acaso busqué también en el diccionario de Oxford y casi que fue peor, porque además añadía otras dos acepciones del inglés americano informal que tampoco eran nada buenas, la verdad. Porque es que resulta que Turquía también significa fracaso o persona muy estúpida que no sirve para nada. Así que igual tienen razón los turcos, que la palabra Turquía no es la más adecuada para representar a un país internacionalmente. Porque es que además si hacéis una búsqueda de esta palabra en internet, la mayoría de las cosas que salen es sobre pavos. Entonces nos hacemos la pregunta ¿pero por qué se dice igual en inglés pavo y Turquía? ¿Y desde cuándo? Pues si estáis pensando que es porque es un animal que viene de Turquía o porque se come mucho pavo en Turquía o porque es un animal muy típico de Turquía... Estáis muy equivocados. La verdad es que a mí este tema me fascina, sí, lo admito, me fascina los nombres que se dan a los pavos alrededor del mundo porque no es un problema que solamente tiene Turquía y es que a los pobres pavos les adjudican nacionalidades que nunca aciertan con ella. En Turquía al pavo se le dice hindi, que viene de Hindistán, la India, pero no solamente en Turquía. En armenio, en hebreo, en francés, en italiano, en neerlandés, en danés, en estonio, en sueco, en finés, en noruego, en polaco, en ucraniano... Se llama a los pavos con algún nombre relacionado con la India. Y en portugués se les llama Perú. Y sin embargo yo ahora os voy a contar que los pavos son originarios de México. ¿Por qué toda esta confusión? Bueno, pues quizá algo de responsabilidad tenemos los españoles. Para empezar, que quede claro que hasta el siglo XVI el nombre de Turquía no tenía nada que ver con los pavos, más que nada porque no se sabía de la existencia de los pavos por estos lares... Bueno, por no saberse, no se sabía ni siquiera de la existencia del continente americano. ¡Ojo! Sí se conocían los pavos reales, que por aquel entonces se llamaban pavos a secas. Estos eran originarios de Asia y habían llegado a Europa ya desde época romana. De hecho, a pesar de que su carne es bastante seca y dura, eran un manjar en los banquetes medievales, se servían asados y con todo su plumaje reconstruido en la mesa. Bueno, la cuestión es que hasta el siglo XVI este era el único pavo que se conocía en Europa. Cuando los españoles llegaron a América y entre otras muchas cosas descubrieron la existencia de este animal, que por cierto llevaba domesticado allí muchísimo tiempo y que allí era conocido como guajalote, pues empezaron a traerlo a Europa durante el primer tercio del siglo XVI. Los españoles no lo llamaron guajalote, ellos probablemente ni se enteraron que se llamaba así, ellos le pusieron el nombre de pavo gallo o gallina de las indias. Lo del pavo gallo viene porque les recordaba a los pavos que se conocían en Europa, que eran los pavos reales, que bueno, para mí no se parecen demasiado. Pero es entonces, en ese momento, cuando en español se empiezan a llamar a los pavos reales, pavos reales, para diferenciarlos de los pavos nuevos que llegaban de América. Es decir, lo de real no viene por la realeza ni mucho menos, sino que real significa el pavo original, el real. En cuanto a lo de gallina de las indias, pues también tenía sentido según su mentalidad, ya que recordemos que Cristóbal Colón lo que estaba intentando hacer era encontrar una ruta alternativa para llegar a las indias, al continente asiático, y él creía que navegando hacia el oeste pues iba a poder lograrlo. Lo que pasa es que no contaba con un pequeño detalle que es la existencia del continente americano. Bueno, es una historia que ya todos conocemos. La cuestión es que cuando llegó a América, él creyó que había llegado a las indias. Y de hecho, esta ambigüedad en el nombre entre América y las indias duró más o menos unos 300 años, y para diferenciar unas indias de otras, pues estaban las indias occidentales y las indias orientales. Es que realmente hoy en nuestro idioma seguimos refiriéndonos a los nativos americanos como indios, y a las personas que emigraron a Hispanoamérica y luego han regresado con bastante riqueza, se les llama indianos. Entonces, a mi entender, el hecho de que tantos países hoy en día, entre ellos Turquía, recordemos, relacionen a los pavos con la India, viene de aquí. Lo que no se sabe tanto quizá es que no se refieren al país de la India en Asia, sino que se refieren a estas indias bautizadas por los españoles. Vale, nos queda claro por qué se relacionan los pavos con la India, pero entonces ¿por qué los ingleses son los únicos que relacionan a los pavos con Turquía? Más o menos a mediados del siglo XVI llegaron a Inglaterra gallinas de Guinea que venían de Madagascar, pero que se comercializaban a través de Turquía. Los ingleses las confundieron con una subespecie de pavo y por eso llamaron al animal como Turquía. Conclusión, está claro que el nombre de Turquía o el nombre de la India existían muchísimo antes de que se nombrara al pavo de esta manera. ¿No sería más justo cambiarle el nombre a los pavos y ponerles guajalotes como se les conocía en idioma náhuatl? ¿Deberían también quejarse por esta razón la India, que yo creo que es el país sin duda más afectado en general, o también incluso Perú? Muchos me habéis preguntado si en español este cambio de nombre de Turquía a Turquie tendría también efecto. En realidad el cambio es a nivel internacional, aunque sí que es verdad que en español o en el resto de los idiomas que no sea el inglés, pues no tendría mucho sentido. Entonces, ¿qué supone este cambio a efectos prácticos? Pues yo creo que sobre todo es un cambio de marca y sobre todo un intento de dar mucho más valor al producto que es Turquía. Por ejemplo, en los productos que vienen de Turquía vamos a ver ahora Made in Turkey en vez de Made in Turkey. Esto ya se llevaba haciendo un tiempo, creo. Y también en cuestiones internacionales, en páginas web, en foros, en comunicaciones oficiales, pues no veremos ya más la palabra Turquí. Sí que es verdad que no creo que este cambio vaya a ser muy efectivo en la población en general. Para empezar, la palabra lleva una letra, que es la letra M, que no lo tenemos en muchísimos idiomas y desde luego en inglés no lo tienen y va a ser difícil acertar con la pronunciación. Recordemos también que aunque no es habitual, otros países han cambiado de nombre anteriormente y, al menos en España, aunque creo que es algo generalizado, el cambio a la gente le cuesta. Yo creo que en muchas ocasiones seguimos diciendo Holanda en vez de Países Bajos o República Checa en vez de Chequia o Birmania en vez de Myanmar, por decir algunos ejemplos. Por eso me gustaría que dejarais en los comentarios vuestra opinión. ¿Os parece necesario el cambio? ¿Creéis que va a ser efectivo? ¿Os gusta la palabra Turquie para referiros a Turquía? ¿Qué pensáis de los pobres pavos? Yo os voy a leer con muchísima atención, como siempre, en los comentarios y espero veros en un siguiente vídeo en el que no me falléis.